como le va gente hoy le voy a estar mostrando como nosotros modificamos nuestro feeder para que esté mejor y más seguro para que no se escape ninguna carpita el feeder común viene así así lo compras en cualquier lado en cualquier lado lo compras así lo conseguís así viene con un solo anzuelo son muy efectivos así pero usándolo tuvimos muchas pérdidas demasiadas pérdidas tuvimos con este solo anzuelito hay un 50% de que la carpa cuando está peleando a la bricha se te vaya así que nosotros lo modificamos y le agregamos un par de cositas más a este solo así como viene como lo compras en cualquier casa de pesca en cualquier lado en el camino cuando vas para las pescas y esos puestos que te lo venden así nada y nosotros lo modificamos de una manera que la verdad no está funcionando de 10 y así es como lo modificamos nosotros así que le voy a estar mostrando miren le dejamos con el que viene pero le agregamos dos más estos pueden ser así los comunes unos triples chiquititos que eso va a ser mucho más efectivo que estos dos nosotros ponemos todos porque igual no funciona bien pero si le ponen los triple citó va como tiro y le agregamos un triple acá para ponerle como la vieja escuela usaba antes antes usaba esto para pescar carpa después de salir en los fíderes los resortes las líneas coreanas antes era esto el anzuelito y la masa no existía la harina era la masita que armamos en casa y salíamos con esto bueno yo se lo agrego a la línea esto quedaría así el plomito acá el plomito depende depende si hay correntada o no si no hay correntada va sin plomo si hay correntada te ponemos un plomito de 40 y así queda ahora les voy a mostrar cómo queda encarnado así ven como es que va encarnado esto nosotros usamos el harinado nuestro que nos falla que nos está haciendo muy efectivo de a poquito lo vamos modificando mejor por eso que todavía no nos ponemos al comercio porque lo estamos testeando y probando y cambiándole la receta y poniendo agregándole cosas y la verdad que cada vez mejor así que bueno gente a ver a mostrar cómo esto va encarnado bueno gente miren este es el el harinado nuestro este es el colorcito que tiene miren gente a este harinado usted le puede agregar lo que quiera esencia vainilla lo bueno es que se haga con el agua del lugar si le ponen agua esencia vainilla batata banana un huevo crudo para que no se desarme no se degrane le pueden agregar harina para que quede más consistente vos si lo encarnas así esto no se va a desarmar porque ya está con la consistencia justa lo preparamos bien ya estamos acostumbrados pero el harinado así que le damos la consistencia justa y este es el harinado que hacemos nosotros y lo estamos testeando todavía por eso no lo largamos al mercado pero toda la salida que estamos saliendo no está dando resultados así que en cualquier momento se viene para que la gente lo pueda conseguir utilizar así que esto es una belleza gente esta es la línea que usamos los reyes del pique con el harinado de los reyes del pique miren una belleza gente ahí queda el anzuelito miren ahí tiene dos anzuelitos más que le agregamos nosotros esto es un fidel pero fidel vienen sin estos dos anzuelitos que le agregamos le agregamos el otro miren lo que es esta bochita esto pica si o si gente ya lo probamos en todos lados y la verdad que no nos dejó a pata acá hay un triple con una bochita chiquitita y así es como nosotros salimos a la pesca la carta con esta pareja un triple chiquitito acá se lo compartimos gente y el fidel con negocio grande el anzuelito un plomito últimamente hay mucha correntada así que usamos un plomito si no hay correntada se lo sacamos y lo usamos de ahí pero con el plomito está funcionando bastante bien el harinado ustedes usen el que el que le está funcionando hay muchos tipos de harinado está el harinado de los primos que la rompe fricar de los chicos de navarropesca que también la rompe el hielo muy bueno para usar en anzuelitos pero este es nuestro gente yo uso el carmoyo y la verdad que no me deja nunca pata y este es el aparejo que usamos los reyes del pique gente en la próxima salida les vamos a estar mostrando si tenemos alguna captura otra vez adentro siiii viene ahí mirá se pagó la vuelta el escúbalo eh a quien más dedicado macho esta vez con la mi señora che jajajaja el harinado de mi hermano no falla eh viene ahí espaa está loca esa eh linda carpita adentro bueno gente espero les guste y utilice este aparejo y lo vea como funciona y despues nos dejen en los comentarios si les sirvió o no la verdad que a nosotros nos sirve nos funciona de 10 y es muy recomendable así que gente si les gustó el vídeo deje su me gusta suscríbase al canal y comente que nos ayuda demasiado muchísimas gracias por ver nos estamos viendo gente en la próxima salida de pesca y 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